Y así abrimos estas dos horas de información. Muy buenas noches. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por supuesto que en minutos más ya comenzaremos a desglosar toda la información que tenemos acerca de cómo está la causa de Diego Maradona, que por supuesto por estos días va a seguir siendo lo más importante. Uno de los que declaró fue, o el que se presentó en la fiscalía, es el médico de Amadrona, Leopoldo Luco. Pero también hubo algunas frases, ¿no? Declaró también el abogado pareja de Verónica Ojeda, quien dijo que la muerte de Diego era evitable. Vamos al lugar donde se han dado estas declaraciones, que es la Fiscalía de San Isidro. Allí está Alfredo Simón. Alfredo, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Hace 40 minutos acaba de retirarse de la Fiscalía Verónica Ojeda. Declaró aproximadamente durante 5 horas y media todos los caminos, todos los caminos conducen al equipo médico que rodeó a Maradona una vez que salió de la clínica Olivos. ¿Por qué digo esto? Porque para los fiscales que investigan esta causa hubo un total descontrol y el cuidado fue absolutamente deficiente. Esto que plantean los fiscales es casi lo mismo que dijo Verónica Ojeda a partir de lo que declaró a la salida Mario Braudi, que es la pareja y abogado de Verónica Ojeda. En este caso se presentaron como principal damnificado en función del hijo menor de Diego Junior, Diego Fernando, que es el hijo de Maradona y Verónica Ojeda. Les decía que Verónica declaró por 5 horas y media. Y una de las cosas que le contó a los fiscales y que después confirmó su abogado es que 48 horas antes del fallecimiento de Maradona, esto es el lunes previo al día miércoles, Verónica Ojeda fue a visitarlo a Maradona, a la casa que habían alquilado en el Tigre. Dice que se sorprendió al ingresar y ver que no había nadie que estuviera cuidándolo a Diego a tal punto que un custodio tuvo que prepararle un té. Este es el cuadro, este es el panorama y es algo que nuestro compañero Espósito estuvo manifestando casi desde el miércoles a la noche. Lo hizo de manera brillante, expósito, estuvo contándonos a todos cuál era el cuadro de situación de la causa que se estaba llevando a cabo a partir de la muerte de Maradona. Y todo lo que él fue manifestando desde el miércoles fue sucediendo día a día hasta llegar a este lunes. Bueno, como les decía, Mario Braudi fue el que salió a declarar una vez que terminó Verónica Ojeda de hablar con los fiscales. Y esto le decía a todos los medios que estábamos apostados acá hasta hace 50 minutos. No, no, la casa no estaba en condiciones porque él se retiró para hacer una internación domiciliaria y la casa no estaba preparada. ¿Y quién es el nuevo responsable de eso, doctor? Y los que estaban a cargo, los que firmaron su salida de la clínica, que se garantizaron. Mirá, a ver, echarle la culpa a los hijos de algo que no son médicos me parece que no es correcto. Yo entiendo que cuando uno contrata a un profesional, uno, dos o tres, porque acá estaba la prestadora Swiss Medical, que era la que garantizaba los equipos, la gente, los asistentes terapéuticos y todo lo demás. Más la Swiss Medical contrató a otra empresa, subcontrató para que prestaran, más el médico de cabecera, más la psiquiatra que atendía a Diego. Evidentemente, ni Dieguito, ni Dalma, ni Janina pueden entender lo que los médicos tienen que hacer. ¿Por qué? ¿El doctor Duque estaba a cargo de todo? ¿Cómo? ¿El doctor Duque estaba a cargo de la atención médica? Pero ustedes lo vieran en televisión. Y está bien, pero yo puedo negar que no soy el abogado de Verónica, pero yo lo firmé. ¿Hay también responsabilidad de parte de la obra social y de parte de la empresa de enfermería tercerizada? Y sí, hay responsabilidad, pero eso ya es una cuestión civil de lo de las empresas que no son pasibles de una acción penal, sin los titulares de ellas que pueden tener una acción penal en cuanto a la causa. Está claro que la emoción, el pesar, la catarsis colectiva de los últimos días le ha dado paso a los fríos de la investigación judicial, lo cual también es lógico, en algún momento iba a llegar y es necesario en un punto que llegue. Hoy ha sido una larga ronda de declaraciones de abogados. No fue la única la que acabamos de escuchar, porque cada punto del estado de situación tiene un abogado que ha declarado y que puede ser importante. Cada punto de vista va armando este rompecabezas, Alfredo, que allí en la fiscalía, ahora lo vamos a hablar con Néstor Espósito, qué línea de investigación tienen los fiscales en este momento, por qué no hay más imputados, quiénes son los imputados, cuál es el grado de responsabilidad de Leopoldo Luque, su médico, si es que lo tiene. Ayer había dialogado Luque en conferencia de prensa, la declaración fue fuerte desde lo emotivo. Está claro que debía también hablar quien lo asesora legalmente a él. Sí, así es, Ariel. Seguramente Néstor Espósito ahora lo va a aclarar, como lo vino haciendo a lo largo de todos estos días, de manera genial, brillante, pero hoy esta historia en la fiscalía comenzó muy temprano, porque cerca de las 9 de la mañana, Leopoldo Luque se presentó de manera espontánea ante los fiscales, después del allanamiento sufrido en su casa y en la clínica, quiso declarar, pero no pudo hacerlo. Su abogada señaló que él no está imputado y que por ese motivo no lo pudo declarar, pero esto no quiere decir que no vaya a hacerlo. Probablemente en los próximos días sea citado a declarar tanto él como la psiquiatra, que era la que estaba también a cargo del cuidado de Maradona y era la que le suministraba los medicamentos, y también la cobertura médica privada que era responsable de cuidar a Maradona. Se sabe que en el momento en que sale de la clínica Olivos hay un acuerdo entre Luque y las hijas de Maradona para que Diego haga una... que sí se siga el cuidado en una casa, porque Diego no quería internarse en una clínica, pero se supone que esa casa tenía que estar acondicionada para cuidar a Diego de la mejor forma y así no era. Un detalle más que quiero destacar. La casa que alquilaron en El Tigre tenía los baños en el primer piso de ese inmueble. Diego no podía subir las escaleras, por lo tanto le armaron un baño químico para que Maradona pueda realizar sus necesidades y la habitación estaba en un playroom. Era una cosa increíble lo que hicieron, por eso es que los fiscales están investigando y es por eso también que hoy Luque se presentó de manera espontánea y no pudo declarar, como les decía recién. Su abogada, al finalizar este encuentro que estuvo, breve encuentro de Luque con los fiscales, nos decía lo siguiente. El doctor Luque no está formalmente imputado, no declaró porque no está formalmente imputado y no le pudieron tomar declaración testimonial. No accedimos al total del expediente porque están trabajando en él mismo por los allanamientos del fin de semana. ¿Por qué no está imputado? ¿Y cuál es la situación? Oralmente no, lo podría hacer por escrito, pero como no está imputado... ¿Las hijas por qué sí tuvieron testimonial de reformas? Porque son particulares damnificadas. Doctora, ¿de qué las notificaron? ¿Cómo? ¿De qué los notificaron puntualmente? No, no nos notificaron de nada. Nosotros nos presentamos espontáneamente a ver cuál era la situación. El doctor Luque no está imputado, así que no prestó ninguna declaración. ¿Por qué lo allanaron? ¿Se va a retirar? En el marco de la causa lo allanaron como allanaron Swiss Medical y otros lugares para retirar la documentación y lo que ellos consideraban necesario para la investigación. Ahora, doctora, dicen que solo falta la notificación de la imputación, solo resta la notificación. No es eso lo que yo acabo de hablar con los fiscales. ¿No hay intenciones de ocultarlo de momento? En este momento no está imputado, entonces no se puede presentar. Vamos a esperar a que nos notifiquen, a ver cómo procedemos. Mara Dijuni, abogada de Leopoldo Luque, el médico de los últimos tiempos de Diego Armando Maradona. Ya estamos aquí con Néstor Espósito y con Pablo Tiburzi, con muchísima información que cada uno tiene. Pablo, voy a consultarte en un ratito nada más por temas puntuales de Diego, por tu conocimiento. Pero Néstor, sería bueno que comiences vos a decir qué línea de investigación siguen los fiscales desde el momento del fallecimiento de Diego. La hipótesis de trabajo tiene que ver básicamente con dos delitos. El primer delito es el de abandono de personas. El segundo delito es el del homicidio culposo. Una cosa puede ir atada a la otra, sí, claro, perfectamente puede ir atada a la otra. Pero todo lo que tenga que ver con qué le pasó a Diego Maradona está centrado en algo que va a empezar a pasar las próximas horas, que es el análisis toxicológico del pool de vísceras, de los exámenes de sangre sobre el cuerpo de Diego Maradona, lo que se extrajo de la autopsia para empezar a determinarlo. Mira, tenemos alguna placa que marca algo que contado de esta manera suena escalofriante. ¿Qué es lo que estaba tomando Maradona? ¿Qué es lo que estaba ingiriendo Maradona como medicamento a la hora de entrar en el momento en que llevó al colapso? Mira, básicamente, Maradona estaba consumiendo anticonvulsivos, algunos de ellos totales, otros parciales, esto lo va a explicar seguramente mejor el doctor Perrone, pero hay algunas convulsiones que tienen que ver solamente con un hemisferio del cerebro. Bueno, tomaba de los dos. Además tomaba fármacos para los trastornos de bipolaridad, para la crisis de ansiedad y para la esquizofrenia. Maradona estaba medicado para todo esto desde el punto de vista psiquiátrico. Pero además tenía una dolencia cardíaca. Con un funcionamiento muy reducido de su corazón. Muy reducido de menos del 40%. Hoy el médico denunció que Maradona no estaba tomando medicamentos cardíacos. Sí, el doctor Perrone, el viernes... Perdón, sí, seguía adelante que después... No, no, básicamente decir que por una o por otra razón, lo que puede estar pasando es que Diego Maradona no estuviera bien medicado o estuviera sobre medicado. En uno y otro caso, es un problema. Sí, el doctor decía que la mezcla de esa cantidad de psicofármacos para su estado depresivo, sumado a algún medicamento por su accidente cerebrovascular, que atendiera sus problemas cardíacos, podía ser letal esa mezcla. Pero claro, también debían tener en cuenta el funcionamiento reducido de su corazón. Hay algo esencial en la vida de Maradona. que no se ha dejado tratar con facilidad, que él sabía, porque estaba a conciencia plena de sus actos, el momento, el estado de salud, pero que no quería una internación en un centro, una clínica, que muchas veces rechazaba la presencia de su médico personal, de los enfermeros. Ya se sabe que ha tenido una mala relación con una de las enfermeras que más horas pasaba en su casa. Esa personalidad del paciente, ¿podría atenuar la malapraxis que se investiga? Vamos a suponer que vos sos un paciente cardíaco. Sí. Entonces, yo médico, vengo y te digo, bueno, tenés que tomar este medicamento cada ocho horas para tratar tu dolencia cardíaca. Pero vos, que sos una persona mayor de edad y que además no tenés ningún impedimento legal, no fuiste declarado insano, no fuiste declarado inhábil, decidís no tomar ese medicamento. ¿Qué responsabilidad tiene el médico? ¿A quién le tiene que informar? Pues tiene que informarle al círculo íntimo. Pero el círculo íntimo tampoco puede obligarte a tomar un medicamento. Si el paciente decide voluntariamente desistir del tratamiento que le recomiendan los médicos, todo lo que tiene que ver con su puesta en peligro, autopuesta en peligro, es responsabilidad solamente de él. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que se va a tener que investigar es si en la medicación que consumía Diego Maradona, si en esa medicación estaba bien o estaba mal. Si esa medicación pudo haberle causado el colapso cardíaco que terminó en la muerte. Si eso no fue así y si Maradona decidió voluntariamente no tomar la medicación, pues entonces la causa corre riesgo de cerrarse rápidamente con un solo culpable, Diego Maradona. Perfecto. ¿Cuántas veces, Pablo, en situaciones como la que se vivió con Diego, que nadie imaginaba que iba a llegar a este punto límite, Maradona fue un paciente ingobernable, un paciente imposible para tantos médicos? Claro, por supuesto que sí. Y vos decías muy bien que no quería la internación. Pero lo más extraño de todo esto es que ese jueves cuando se reunieron las hijas, todas las partes, Verónica, estaban también las hermanas, y firmaron justamente la salida de la clínica Olivos, las tres hijas, Hanna, Janina, Dalma, Leopoldo, Luque y Agustina Koshachov, que eran los dos médicos, exactamente, que estaban últimamente con él. Todo el mundo creía que de ahí a San Andrés estaba todo bien, o sea, estaba todo programado. No hay internación, pero hay control. Ahora... Había control de enfermeros, pero no de fibrilador, por ejemplo. No de fibrilador, no médico constantemente, ni siquiera había una posibilidad de un traslado rápido, de una ambulancia en la puerta. Porque eso es lo que la clínica Olivos también se cubrió cuando le da el alta. Claro. Ahora, Néstor, ¿cuál es la situación de Leopoldo Luque? Su médico, a la abogada la escuchábamos recién, no está imputado, dice. Por allí le preguntaban si es cierto que esa imputación sería cuestión de horas nada más. Tu información, ¿qué dice? Es cierto que no está imputado. Formalmente no está imputado ni él ni tampoco la psiquiatra, pero el hecho de que ella se haya presentado y no le hayan tomado declaración significa que todavía no saben como qué lo van a escuchar. Si como imputado o como testigo. Como testigo tiene obligación de decir verdad, como imputado puede decir cualquier cosa, que lo abdujo un ovni. Ahora bien, hay un grupo de chat integrado por los médicos y por las hijas de Diego Maradona. En ese grupo de chat, Dalma Maradona sugiere la necesidad de contratar a un médico de cabecera para atender a Maradona. No un neurocirujano como es Luque. No un neurocirujano, porque dice concretamente que el neurocirujano no puede ser el médico referente principal. Esto que lo hace trascender la defensa de Leopoldo Luque, básicamente lo que está indicando es que Maradona no tenía una persona que estuviera a su cargo y que supervisara toda la cuestión. Luque dice, yo lo traté por el hematoma subdural. Se le hizo una operación y esa operación fue exitosa. Maradona se fue de alta y no se fue con la internación domiciliaria. Nadie le indicó una internación domiciliaria, dice Luque. En consecuencia, estaba en la casa haciendo reposo de un postoperatorio y es ahí donde se produjo el colapso. La pregunta es por qué. ¿Fue por falta de atención médica, por exceso de medicamentos? ¿Por qué? Bueno, ahí está centrado y para esto es fundamental qué tenía Maradona en el cuerpo para determinar qué fue lo que le pasó. Para Colmo, Néstor, no se encontraron pruebas de lo que tomó en la casa. Por eso hay que esperar a una semana o dos semanas a ver qué es lo que dice, lo que es la sangre, los análisis, lo que dice la autopsia, las extracciones y los estudios correspondientes, a ver qué tomó en las últimas horas y cómo. También está claro, ¿no? Las personas que estaban allí eran las mismas que estaban antes, hay que decirlo. Johnny, el sobrino, y Maximiliano, que es el secretario. ¿Viste cómo te dicen los médicos forenses que el cuerpo habla? Bueno, estamos todos en la espera de que el cuerpo de Maradona cuente qué fue lo que pasó. Todavía no asimilamos el duelo, no cerramos el duelo y ya la letra fría de la investigación judicial. Vamos a seguir, hay más preguntas.